Hola, hoy estamos aquí para hacernos la pregunta, ¿podemos ser alérgicos a los aceites esenciales? Bueno, para responder esa pregunta nos vamos a basar en el libro del doctor David Stewart, la química de los aceites esenciales hecha simple, en la edición que yo tengo, que es una edición en inglés, es la página 451. Él dice, ocasionalmente una persona al aplicarse un aceite esencial puede sentir una reacción alérgica, sin embargo, este casi nunca es el caso. ¿Qué es lo que está pasando realmente cuando creemos que es una alergia? Pueden ser tres cosas, una, que estemos teniendo una desintoxicación y nos estamos desintoxicando de toxinas que estamos ingiriendo o que estamos aplicando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pelo. Dos, puede ser una inflamación ya que tenemos una piel muy sensible. Y tres, puede ser la manifestación de que hay un problema emocional, una emoción no resuelta. Entonces, él continúa y dice, bueno, vamos a ver qué es una alergia, ¿verdad? Entonces, él explica que una alergia es la respuesta fisiológica no favorable a una sustancia que vamos a llamar alergeno, por la cual la persona, a la cual la persona se ha expuesto previamente y ha desarrollado algún tipo de anticuerpo. Entonces, hay tres requisitos por los cuales nosotros vamos a tener una reacción alérgica cuando nos aplicamos un aceite, ¿verdad? Primero, tendríamos que haber estado expuestos primero a ese aceite, segundo, teníamos que haber desarrollado los anticuerpos y tercero, tendríamos que haber tenido una reacción de hipersensibilidad. Por lo tanto, estas sustancias que llamamos alérgenos, por eso es que decimos la palabra alergia, ¿verdad? Son proteínas o polipéptidos. Y los dos tienen grandes moléculas compuestas de aminoácidos. Entonces, todos los organismos, vivos o muertos, están compuestos por estas proteínas. ¿Por qué es importante entender esto? El aceite esencial tiene un peso molecular muy pequeño. El aceite, los aceites se miden por humas. El peso molecular se mide en humas, unidad de masa atómica. Todos los aceites esenciales tienen una masa atómica de menos de 500 humas. Es por eso que son tan chiquititos y penetran todos los tejidos de nuestro cuerpo, incluida la barrera hematoencefálica que está protegiendo nuestro cerebro. Con lo cual, el doctor está diciendo, bueno, estos alérgenos son demasiado grandes. Sus moléculas son demasiado grandes. Entonces, no pueden sobrevivir a los procesos de destilación. Cuando nosotros estamos destilando las plantas, se quedan, no pasan al aceite esencial. Entonces, dice, los aceites esenciales contienen, no contienen ni proteínas ni polipéptidos, por lo que os estoy contando. Aunque las plantas de las que estamos extrayendo los aceites esenciales los hayan tenido. Entonces, algunas personas pueden decir, es que yo soy alérgico a esa planta. Y esto es súper interesante porque a lo mejor eres alérgico a la planta cuando estás en contacto directamente con ella y toda la constitución de la planta, incluidas las proteínas o incluidos los alérgenos. Pero a lo mejor no eres alérgico o no tienes una reacción al aceite esencial porque el aceite esencial no contiene esas sustancias. Entonces, como decíamos, esas moléculas son demasiado grandes para sobrevivir y para pasar, no sobrevivir, sino para pasar el proceso de destilación y quedarse en el aceite. Sin embargo, los aceites que hacemos, conseguimos mediante el prensado en frío son otra historia y ellos sí que pueden contener algunos residuos de las proteínas y los polipéptidos. Entonces, ¿cuáles son esos aceites? Son los cítricos que prensamos sus pieles y son los aceites vegetales, que no son aceites esenciales, pero, por ejemplo, un aceite de almendra o un aceite de oliva, por ejemplo, que son lo que nosotros llamamos aceites vegetales, que son mucho más grasos, sus moléculas son mucho más grasas. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros cogemos una botellita de aceite esencial, hay algunas mezclas, como por ejemplo la mezcla valor que contiene aceite de almendra. Entonces, si tú eres alérgico o alérgica al aceite de almendra, puede ser que el aceite de valor te esté dando una reacción, pero nunca al aceite esencial se ha sido destilado. Así que, desde aquí os invito a leer bien las etiquetas, ver cuáles son los ingredientes, sobre todo los aceites que son mezclas, que contiene esa botellita, para nosotros poder distinguir y entender a qué realmente le estamos haciendo esa reacción. Entonces, para acabar, porque me gustaría dar como alguna otra pista, ¿no?, para ver cómo podemos sacarle el máximo partido a los aceites. Cuando tenemos una reacción a algo emocional, hay un libro que es el libro azul, que nosotros llamamos, que explica, cuando tú tienes una reacción al aceite esencial, cuál podría ser el motivo emocional que la está creando. Entonces, aunque no tengamos este libro, nosotros nos podemos preguntar a nosotros mismos, bueno, si hay algún tipo de reacción que estoy haciendo porque tengo algo emocional que no he resuelto, voy a intentar saber qué es, voy a reconocer este problema, vamos a empezar por ser honestos con nosotros mismos. Voy a aceptar la responsabilidad por crearlo, porque ya sabes que nosotros somos corresponsables de la realidad que nosotros estamos creando. No siempre podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí que podemos controlar cómo nosotros reaccionamos y nos sentimos frente a eso que pasa. Entonces, vamos a resolver ese dolor, vamos a corregirlo, corregir ese estado en el que nosotros estamos y lo vamos a reemplazar con un corazón feliz. Acordaos, la gratitud es una emoción que vibra con una frecuencia muy elevada. Así que pase lo que pase, cuando nosotros damos las gracias, así sea por una cosita chiquitita, eso está cambiando totalmente la manera en que nosotros estamos viviendo esa situación. Y vamos a aceptar que el mundo es un mundo bonito, es un sitio bonito, es un sitio bueno. Muchos aceites esenciales están pensados y nos ayudan para deshacernos de esas emociones que están bloqueándonos. Entonces, nos van a ayudar a elevar nuestro humor y van a promover un estado mental de felicidad y de paz. Así que, nada, traduciendo literalmente del libro del Dr. Stewart, La química de los aceites esenciales hecha simple. Espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos. Chao.